¡Ey! ¡Ey! ¡Super Banda! ¡R! ¡H! ¡Milagros! ¡Ey! ¡Ay qué triste es el quererte! ¡Ay qué triste está la tarde! Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Hasta la hora de mi muerte Hasta el día en que se ocupa Si mi amor es en la tumba, en la tumba, he de amarte Si mi amor es en la tumba, en la tumba, he de amarte ¡Quieres menos! ¡Odiame! Por favor yo te lo pido ¡Quieres menos! ¡Odiame! Por favor yo te lo pido Porque el odio quiere menos, quiere menos Que lo pido Porque el odio quiere menos, quiere menos Que lo pido ¡Quieres menos! ¡Odiame! 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 ¡Por favor yo te lo pido! ¡Quieres menos! ¡Odiame! ¡Odiame! ¡Por favor yo te lo pido! Porque el odio quiere menos, porque el odio quiere menos, quiere menos que lo pido ¡Que lo pido sin alcohol! ¡Odiame! ¡Y con reyes producciones! ¡Odiame! ¡Que le brindas! ¡Dale! ¡Que lo pido�ame! ¡Claro! ¡Que lo pido ha dado! Hasta la hora de mi muerte, hasta el día en que se ocupa Si tu amor es en la tumba, en la tumba, he de amarte Si tu amor es en la tumba, en la tumba, he de amarte Quiereme, ódiame, por favor yo te lo pido Quiereme, ódiame, por favor yo te lo pido Porque el odio quiereme, quiereme, que lo pido Porque el odio quiereme, quiereme, que lo pido Quiereme, ódiame, por favor yo te lo pido Quiereme, ódiame, por favor yo te lo pido Porque el odio quiereme, quiereme, que lo pido Porque el odio quiereme, quiereme, que lo pido Gracias por ver el video Gracias por ver el video